Hola, sean bienvenidos nuevamente a Un Poquito de Orlando. Hoy los traemos a esta comunidad Forest Lake y queremos mostrarles esta casa tan bonita de dos pisos, cinco recámaras. Miren, miren qué casa tan más bonita. Para empezar, toda esta fachada está hermosa, a mí me encantó. Vamos a ver cómo está por dentro. ¿Quieren conocer? Vengan, acompáñenme. Bienvenidos, pasen. Wow, está súper amplio el pasillo. Como ustedes pueden ver, tiene piso. Muy bonito, es el piso moderno que se está usando ahorita. Vamos a pasar por este lado. Miren qué bonito está un residuo. Y por acá tenemos una recámara. Está súper amplio este cuarto, como ustedes pueden ver. Los techos son muy altos. Miren, están súper altos. Tiene su clóset. Y por acá tenemos el baño. Miren, como pueden ver, está súper bonito este baño. Este es como para las visitas, ¿verdad? Porque está todo independiente a la casa. Tiene su sala, tiene su recámara, su baño propio. Excelente. Miren, ustedes pueden ver esta ventana tan grande que le da muchísima luz al cuarto. Me encantó. Estamos entrando a la casa y se ve que está súper bonita. El pasillo está largo, como ustedes pueden ver. Y por acá tenemos medio baño para las visitas. Muy práctico, muy cómodo. Y por aquí de este lado tenemos esta puerta. Miren, tenemos un buen espacio. Debajo de la escalera. Aquí tenemos un espacio muy bueno de almacenamiento. Y hasta donde da la vuelta, como ustedes pueden ver. Hasta para sus hijos como tipo escondito para jugar. ¿Cómo ven, chicas? O los que tienen mascotas, ¿verdad? Que son perros chiquitos. Aquí pueden estar bien súper así. Después ustedes lo pueden adaptar depende de sus necesidades. Aquí tenemos la sala muy amplia. Con su ventana grande. La cocina, ¿qué tal les parece? Tienen nada más el espacio del comedor. Muy amplio. El concepto totalmente abierto. La cocina está súper amplia. Muy grande. Blanca, como ustedes pueden ver. Muy bonita. Mucha luz. Miren este espacio tan grande. ¿Qué tal? Aquí para hacer una súper cena. Para la hora que viene Acción de Gracias, Navidad. Y por este lado, miren nada más. Qué bonito. Y vamos a mostrarles la alacena. También está muy grande. Esta casa está hermosa. El patio. Miren, tiene su doble ventana. Súper, súper grande. Vamos a ver. Miren el patio techado. Súper bonito. Bonito. Para salir en la tarde, en la noche. A disfrutar de la tranquilidad de esta comunidad tan bonita. Que tenemos por estos rumbos. Digan, ¿qué tal les parece esta casita? A mí me fascinó. Quedé enamorada de esta casa. ¿Qué te parece a ti? Ah, me encantó. Creo que esta es... Creo que de todas las casas que hemos visto, esta es mi favorita. Sí, a mí también. Dejen en los comentarios y díganos qué tal les parece esta casa. Se ve súper, súper amplia porque todo está en blanco. Vamos para arriba. Qué bonito está el barandante de las calderas. Y subiendo tenemos la estancia. Como ustedes pueden ver, su ventana doble, grande, hace que tenga muchísima luz. Vamos por este lado. Aquí tenemos el baño. Que es para las recámaras que tenemos por aquí en esta planta de arriba. Con su doble zinc. Aquí tenemos el cuarto. Esta recámara está grande. Y por acá tenemos una recámara más. Tu closet muy bien, muy grande. Por allá de qué lado tenemos el máster. Así es que, ¿lo vemos de una vez? Sí. Vamos. Así. Está súper grande, con muchísima luz. A mí me fascina. Me encanta la luz. Que tenga muchas ventanas. Bueno, cada quien su gusto. Pero está súper bien este cuarto. Está muy grande, como ustedes pueden ver. Muy bonita la decoración. Y por allá tenemos el baño. Con su ventanita. Su doble lavabo. La ducha. Como todas. Por acá tenemos el bimodoro. Muy privado, como todos los demás también. Aquí tenemos para guardar las toallas. Y vamos a ver el closet, chicas. ¿Qué tal? Una súper recámara aquí. También. Es un cuarto grandote, como ustedes pueden ver. Miren la amplitud que tiene. La dimensión de este closet. Este closet me fascinó. Díganos, ¿qué tal les parece? Dejen en los comentarios y díganos cómo les parece. Yo creo que es la primera vez que veo un closet tan grande. ¿Verdad? Como que es así la casa de mis sueños. Sí. Sí me gustó. Por acá tenemos una recámara más. Pase. A la derecha. Recuerden que es de cinco recámaras. Está bien esta recámara. Un tamaño estándar, normal, ¿verdad? Por aquí tenemos el aire acondicionado y la lavandería. Es un cuarto también. Está grande. Y tiene por este lado también un lugar de almacenamiento. ¿Qué tal? Está amplio, ¿verdad? Y su ventanita para tener su buena entrada de luz. Super padre. ¿Qué tal les parece esta casa? Está bonita, ¿verdad? Me fascinó el piso. Me encantó. Está hermosa. Yo casi no hablo en los videos y aquí ahorita voy a tener que hablar porque la verdad es que me encanta esta casa. Sí. Bueno, ¿qué tal les pareció esta casa? Está hermosa, ¿verdad? Dejen en los comentarios y díganos qué tal les parece. Muchas gracias por ver este video. Nosotros les vamos a dejar la descripción, el precio de la casa, el teléfono y el nombre de la persona con quien ustedes puedan comunicarse para que den toda la información que ustedes quieran saber. Bueno, Dios me lo bendiga y nos vemos para la próxima en un siguiente video en un poquito de Orlando. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 que ustedes tienen es desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí aquí han puesto pues plantitas obviamente que eso no van a tener en su casa pero si un buen aire un buen aire y miren caminando por aquí les voy a mostrar la parte de atrás de la parte de atrás de su casa que va a ser tenemos un patio que está moderado ustedes pueden poner su cerca pero miren nada más la casa tan enorme está hermosa esta casa me encantó miren por acá pueden poner ustedes un pequeño huerto plantitas tienen un buen espacio entre una casa y otra todas estas casas están hechas de concreto es concreto no es madera o algunas personas que nos hicieron el comentario que que o sea nos hicieron la pregunta de que estaban construidas pero si ustedes se alcanzan a dar cuenta allá la parte de abajo voy a hacer un zoom la parte de abajo todo está en concreto la parte de arriba si está en madera ok quiero que sepan qué es lo que están comprando y pues en este canal les decimos todos los detalles que se puedan ustedes que les puedan ayudar para cuando ustedes compren su casa y bueno pues les vamos a dejar la de toda la información en la descripción del vídeo aquí en varios terrenos esta comunidad es grandísima es muy grande esta comunidad y va a quedar perfecto porque tenemos aquí una escuela de este lado tenemos la elemental luego luego saliendo aquí en la calle no crean que es lejísimos es aquí en la misma calle estar elemental a menos de cinco minutos está la high school a menos de dos minutos está aquí una escuela privada también que es una elemental lo bueno me voy a dar la vuelta para acá de este lado de la casa para enseñarles que de este lado está a menos de cinco minutos el hospital y tienen ustedes centros comerciales tienen ustedes tiendas tienen todos los doctores y bueno pues qué más qué más le puede pedir a este lugar se tiene todo y aparte todo esto es nuevo completamente todos los sectores que están aquí alrededor es nuevo y bueno pues ahí se los dejo que les parece esta casa así que no les olvide suscribirse al canal denle like al vídeo para que se pueda compartir para que más personas les lleguen nuestras notificaciones y bueno pues aquí los dejo y nos vemos para la próxima y y Gracias por ver el video.